Mi victoria va a ser un hecho, porque el plan victoria está en marcha Y Axel, hoy se te ocurre volver, se te ocurre volver después de varias semanas de no aparecer Me parece muy extraño, pero ¿sabes qué? Ni tú, ni nadie, ni aunque tengas todo el poder, nadie va a parar el plan victoria El plan que hará de Franco Azuré, el futuro campeón máximo de gladiadores En el próximo...